Miren, mi adolescencia yo la desarrollé con una serie de símbolos a mi alrededor y creo que la adolescencia de una gran mayoría de gente, sobre todo los que tienen una edad parecida A mí me gusta escuchar las historias Caso de Francis Eso es largo Caso de Francis, caso mío Bueno, y uno de los símbolos de mi adolescencia fue este que yo le voy a presentar Alguien Emilio que se levante, a Facenda Gisela que se levante, a Ramonita que se levante Que ya comienza el Radiomaratón de Radio Santa María Eso, ese mensaje que ustedes acaban de escuchar es de Radio Santa María De alguna manera nosotros todos nos formamos de una u otra forma, escuchando a Radio Santa María Hoy tenemos el placer de recibir al Padre Guillermo Perdomo, que es el director de Radio Santa María Que está con nosotros con un motivo muy especial y muy particular Buenos días Padre Muy buenos días Amado José, Francis, Yetian y Carolina Un placer Qué alegría estar aquí y quiero, ya que están hablando de historia Aprovechar la oportunidad para entregarles dos regalos de parte de Radio Santa María Uno es una breve historia de Radio Santa María que sacamos con motivo de los 65 años Y estamos actualizando un poco nuestro proyecto, hay algunas fotos, breves reseñas de lo que ha sido una historia Que ya va a cumplir 68 años, eso es lo primero, así es que Vamos a presentarle la portada Amado José Aquí, aquí Qué bien Y tiene una hermosa foto dominicana de un bosque que crece Parece que el trabajo nuestro de 68 años se puede asemejar al bosque que crece No hace mucho ruido y va produciendo fruto, generando y ahorrando agua, etc. El otro regalo, porque son dos, es el almanaque Escuela de Radio Santa María que está en su año 50 aniversario Ah, qué bien Interesante Por eso las letras doradas tiene pues más páginas, 40 más Y ha sido un lugar de lectura para ampliar horizontes de los egresados de las escuelas radiofónicas Santa María La letra dorada la tiene también porque es una fiesta de promoción de la buena lectura Así es que gracias por recibir estos regalos Bueno, gracias a usted por traerlos De mañana, yo sé que la mañana va a ser mejor con estos dos regalos Gracias Bueno, padre, ¿cuál es el motivo de su presencia con nosotros? Cuéntenos de este proyecto que tienen ustedes para finales de este mes Gracias por recibirnos en Telenor Canal 10 Qué bueno, qué honor estar aquí en esta progresista ciudad de San Francisco de Macorís Que no tiene 68 años, sino yo creo que tiene 246 Casi 200 más, vamos a decir Y que tiene todo un dinamismo de desarrollo territorial Que enlaza la dinámica del territorio ampliamente Bueno, el objetivo de mi visita es buscar el apoyo de ustedes Amado, Carolina, Francis y Gertian Para el primer radiomaratón que tenemos aquí En Radio Santa María Para recaudar fondos para mejorar y servir mejor Y serán los días jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de octubre El día 27 nos vamos a unir a la dinámica de la Catedral de La Vega Presidirá el obispo, administrador Monseñor Tomás Morel Y el lunes 28 es el día 68 aniversario O sea que vamos a hacer un cumpleaños Diciéndole a la gente que nos ayude, que nos dé un apoyo para mejorar Y el objetivo de mi visita es esta ciudad progresista Esta dinámica regional que tienen Pues que se una y nos apoye Porque hemos estado escuchándonos aquí Así como usted estaba escuchando ese tum-tum-tum, ¿verdad? Sí Así es Padre, en el radiomaratón Con su subtítulo, con todo el corazón Háblenos un poquito de cómo se estará desarrollando durante estos días Bueno, gracias Carolina Y vamos a iniciarlo a las 7 de la mañana con Buenos Días País Y vamos a continuar la programación habitual Recibiendo llamadas de aportes, recibiendo visita Y al final del día concluimos a las 5.30 y pasamos a la Catedral para tener la Eucaristía Eso será así los días jueves, viernes y sábado O sea que vamos a estar recibiendo visitas, llamadas Y activando el territorio amigo a través de las colaboraciones Y es de destacar, Carolina, que tenemos una diáspora que nos escucha A través del internet, diversos programas Ellos quieren oír la misa de aquí Y tenemos muchos sueños para ellos De que puedan estudiar allá Estando aquí y redondear sus estudios de básica y de bachillerato Para que puedan seguir adelante Ellos nos van a estar escuchando allá Y van a estar haciendo sus aportes desde allá En estos 50 años de la escuela De la radiofónica Radio Santa María Sí, de la radiofónica Radio Santa María Yo fui testigo directo Porque un joven que estudiaba a través de la escuela Yo lo escuchaba cuando visitaba al doctor Ortega aquí frente al parque Y siempre me llamaba la atención Incluso llegué a compartir con él tareas Y lo ayudé Porque yo escuchaba cómo se desenvolvía Y eso siempre nos dejó Yo quisiera saber Ya a esta experiencia ¿Cuántos completaron el bachillerato? Ay, gracias Nos da la oportunidad de decir que El bachillerato inició en el año 2005 Y hasta ahora tenemos unos 25 mil personas Que han finalizado el bachillerato con nosotros Pero el dato de básica es mucho más grande Y iniciamos en el año 71 Y alrededor de 175 mil personas Han concluido el nivel básico titulando con nosotros Pero hay otro grupo de personas que no es bueno olvidar Que hicieron un año Se hace dos cursos en un año Y hicieron el quinto, el sexto Y eso le ha servido para mucho Porque cuando usted tiene una persona inteligente Y nuestro pueblo es inteligente Y usted le da las herramientas para Básicas de matemáticas, lenguaje Y le potencia la lectura Y la escucha de la buena pronunciación en nuestra lengua Le hace mejorar el vocabulario Usted está catapultando una persona hacia arriba Es decir que la escuela ha alfabetizado también Inició con un proceso de alfabetización De hecho tiene los cursos Primero, segundo, hasta el octavo Y fue precedida de un proceso de alfabetización Donde participaron de manera insignia Una hermana mercedaria Paulina Estrella Sadalá De la familia Estrella Sadalá de Santiago Hija del señor Estrella Sadalá Sí O sea que hubo un impulso primero A la alfabetización Y después ¿Y qué vamos a hacer con esta gente? Y entonces Se importó de Canarias, España De Radio ECA Un modelo que se llamaba El Maestro en Casa Y con este modelo Se pudo Aplatanarlo aquí Y Después que se aplatanó Se mandó a otros países de América Latina Donde siguen vivos y creciendo Y enseñando hasta en lenguas nativas Como en Guatemala Donde se enseña en nueve lenguas nativas Padre La pregunta insignia y más Para ver los resultados Pisa de nosotros Es una parte ¿Cuántos de ellos han alcanzado? ¿Cuántos de ellos han alcanzado? ¿La profesionalización o la licenciatura O el técnico universitario? Mira, nos encantaría Y lo vamos a asumir como un desafío Tener esa estadística Hay un dinamismo nuevo En Escuelas Radiofónicas Santa María Y debemos Pero Las informaciones dispersas Que nos llegan Indican Que hay gente Que va por postdoctorado ¿Cómo? Y están en Altas academias Y a través de las escuelas radiofónicas No teniendo posibilidad ninguna Lograron Ser más A través de la dinámica De las escuelas radiofónicas Y sobre todo Tener ese deseo De aprender De aprender Una pregunta, padre Quizás Para los más jóvenes Porque he escuchado Personas que dicen Que se han formado A través de Radio Santa María ¿Cómo funciona El mecanismo de inscripción? O sea ¿Cómo es esa vida educativa A través de las radios? Tenemos la validación Del Ministerio de Educación Hoy día Hay un sistema de registro A través de unas plataformas A las cuales estamos vinculados Y ellos titulan Y tienen que tomar Las pruebas nacionales Y todo Y pasan bien en general Porque el nivel educativo De nuestras escuelas Nosotros nos equiparamos A ese nivel en las escuelas Por el amor y la motivación De los maestros facilitadores Y la capacidad Que tiene Un sistema Radial De cumpliendo con el programa Abrir horizontes Explicando bien Las clases Las matemáticas Te voy a poner un ejemplo El obispo Burgos Brisman Estaba en sexto En la escuela normal Su mamá estaba en sexto Por las radiofónicas Una jumeadora Un radio de pilas Su mamá con su cuaderno Sexto curso Y él me dijo Monseñor hoy día Obispo de Baní Que él oía las clases Porque en las clases De las radiofónicas Explicaban mejor Que en la escuela de Matemáticas Explicaban La materia La explicaban mejor La materia por matemáticas Entonces él Se ponía a asuntar ahí Es fenomenal Yo quisiera que Que me consiga el máster Un audio de la escuela De la escuela radiofónica Radio Santa María Para ver si se puede Escuchar mientras Conversamos sobre este aniversario Muy bien Padre El padre gustosamente No ha dejado unos ejemplares Que nos lo vamos a discutir aquí O no Lo vamos a A desglosar como peña Luego ¿Qué se necesita Para ser facilitador De la escuela radiofónica Santa María? Bueno Para el nivel básico El segundo de bachillerato Y mucho amor Y para El bachillerato mismo En las diferentes materias Tener la licenciatura En los niveles básicos Son para matemáticas Sociales, naturales Y español Ok Que son los básicos Y después hay otras materias Como formación humana y religiosa Que no necesita tener La especialización De la licenciatura En esa materia ¿Cómo no? Padre En mi caso Tuve la oportunidad De formarme En una universidad De educación a distancia Semi presencial En este caso Que es la UAPA Y cuando estudiamos La historia De la educación a distancia En la República Dominicana Encontramos que los pioneros Efectivamente Es el Radio Santa María Pero Hay sectores Que entienden Que este tipo de educación No es efectiva ¿Cuál es el parecer Particular Suyo ¿Verdad? De la institución Y luego ¿Cuáles han sido Esos resultados De manera palpable? Bueno Yo no he estudiado Yo mismo Pero estoy admirado De conocer personas Que se desenvuelven En la sociedad En el ámbito Profesional En el ámbito De la iglesia misma Hay sacerdotes Que si no hubiese sido Por las radiofónicas No hubiesen podido Porque vivían lejos Y tuvieron el impulso Necesario Para completar El octavo Y después Seguir adelante Entonces La prueba Que yo tengo Es el testimonio De los mismos estudiantes Y lo que ellos Son capaces De hacer Y de Y cómo se expresan Y cómo analizan Porque es un método Muy probado Que está en muchos Lugares del mundo Y que es pionero Está en el norte De África Está en América Latina En muchos lugares O sea que es un método Fogueado y probado Y la compañía De Jesús Que es mi congregación Los jesuitas Está trabajando Este tema ahora En red Y hay la red De educación A distancia Y fíjense Cómo ellos Nos hicieron el homenaje Con motivo De nuestros 50 años De venir aquí Y hacer el seminario El primer seminario Internacional De esa red En Radio Santa María O sea que Los conocerán Por sus frutos Y por los frutos Que yo me estoy dando cuenta De que es buena La educación Correcto Padre Finalmente Dos preguntitas Ya nos pusieron la música Que es la edad De quienes participan De la formación A través de las radios Será interesante Que nos oriente Sobre esta parte Y la rueda de prensa Que es mañana miércoles A las 9 am En esos dos sentidos Ay gracias La edad Es para personas Que ya tienen Más de 18 años En general Ok Hay excepciones Cuando hay una academia De pelota Y hay gente Que queremos que estudie Para que sean peloteros Cualificados Académicamente Pero es 18 años El básico Y entonces Ha tenido un aporte Más en el área De adultos Pero últimamente Son jóvenes Los que participan Entonces mañana Hay una rueda de prensa En el salón Roque Adames Al lado de la catedral De Santiago Con la participación De Monseñor Tomás Morel Obispo Administrador apostólico Y será a las 9 O sea que atención Comunicadores A madrugar Entonces Y ahí vamos a Suscitar el apoyo De tantos amigos Y amigas De la comunicación Y queremos a través De mañana Suscitar con el liderazgo Que tiene Telenor Muchos amigos Y amigas Que nos quieren apoyar Desde San Francisco De Macorís Bueno Nosotros nos liga Antes de Que se nos marche Muy cerca Nuestro querido Y bien recordado William García Que es la voz De Radio Santa María Y daba la hora En cada día Realmente de la FM De la FM Pero que ha sido Fue un colaborador Que ya no está con nosotros En paz Descansa Éramos con cuñados Y siempre También Tuve la oportunidad De compartir En algún momento Con Con parte Del 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 personal De la radio Radio Santa María AM y FM Ha sido Una escuela De buena comunicación De práctica De comunicación En los estándares Y mucha gente Nos agradece Y Cuando uno pide algo La gente dice Si es para Radio Santa María Se lo vamos Yo tengo que agradecerle A Santa María Yo y un grupo De mis amigos Contemporáneos José Miguel Pantaleón Fauto García Adelio García Todos esos muchachos Que nos juntábamos A escuchar Noche de Estrella Mi gusto musical Comenzó En Noche de Estrella En Santa María 1971 Ahí comenzamos A escucharla Y Hicimos incluso Hasta una relación De amistad Con Domingo Cruz Ya fallecido Que en paz Descansa O sea que Todo el mundo En este país Tiene que agradecerle Algo a Santa María Por eso la mejor manera De agradecer Es ayudarnos A mejorar Miren este estudio Que maravilla Que nos ayuden A mejorar Excelente Padre Guillermo Gracias Muchas gracias Por estar con nosotros Y Le deseamos Sobrado éxito En esta actividad Este Radio Maratón Este es Radio Maratón Es básicamente Un Radio Maratón Con la finalidad De recaudar fondos A fin de Elevar Cada día más La calidad De una de las emisoras Más emblemática De este país El primer twitter Que tuvo este país Fue Santa María Dile a Pedro Que baje el mulo Que al colmado De fulano Que a las 7 de la mañana Yo estaré ahí Para ir Así era Bueno Y la gente Lo escuchaba Y el mulo Estaba ahí A las 7 de la mañana Amado Carolina Francis y Gerjan Y toda esta audiencia Desde mañana Un millón de gracias Gracias a usted Gracias a usted Un buen Un buen